A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato tener como invitada a una profesional de altos quilates como es Amy Dubois nombre francés psicóloga clínica especializada en salud mental y social salud colectiva salud colectiva salud colectiva y en realidad esto esto es algo muy importante en este momento en que atravesamos una pandemia pavorosa Amy con ella vamos a hablar sobre huerto manía que es un nombre ya lo van a saber ustedes muy importante en esta para estos momentos nosotros con medicina ecológica siempre estamos insistiendo en la necesidad de tener un sistema nacional de salud en este sistema nacional de salud ponemos énfasis al paquete de servicios y en ese paquete de servicios nosotros tenemos un programa central que es el de salud mental el de salud mental pero bueno más allá de los psicofármacos está la huerto manía esto nos dice una competente e imaginativa profesional como es Amy Dubois fascinante el planteamiento que ella nos hace porque la salud es concebida en una relación armónica con el medio ambiente natural y social ya no sólo el individuo abandonado a su suerte somos todos colectivamente los que hacemos nos responsabilizamos de nuestra salud física mental y también espiritual ¿por qué no? más allá de los endocannabinoides fitocannabinoides y los psicofármacos de síntesis la salud en manos de la comunidad es una alternativa válida y valiosa sobre todo ahora que la pandemia del SARS-CoV-2 nos enferma y nos quita la vida en el Ecuador y el mundo entero el impacto en la salud mental es brutal y la verdad y la verdad es que las consecuencias podrían ser son impredecibles vamos a comenzar con Amy sobre algunos aspectos primero queremos comenzar dándole la más cordial bienvenida a nuestro programa Amy es un gusto tenerte con nosotros ¿cómo nació esta extraordinaria iniciativa que tú la denominas que tu equipo que tu grupo la denomina Huerto Manía bueno muchas gracias Walter por la invitación estoy muy contenta de poder compartir esto Huerto Manía ha nacido en el 2015 ¿no? comenzamos a trabajar en el 2015 vamos a cumplir justo seis años de este 31 de marzo y surge como parte de una conversación de una discusión en una asamblea entre usuarios y familiares usuarios de los servicios de salud mental usuarias de los servicios de salud mental sus familiares y algunos profesionales donde hicimos una pregunta les preguntamos ¿qué es lo que más les hace sufrir? ¿no? ¿qué necesitan? y había muchísimas necesidades muchas necesidades pero siempre al inicio volcadas hacia la cita médica ¿no es cierto? no nos dan cita sino después de tres meses no tenemos medicación ¿no? muy volcada hacia lo biológico ¿no? y psiquiátrico cuando pudimos ir continuar esta conversación que duró mucho tiempo muchas horas llegamos a cosas que parecían más importantes ¿no? cosas más vitales ¿qué es lo que más te hace sufrir? que quisiera tener una enamorada por ejemplo que quiero independizarme quiero vivir en otra casa que no es la de mi familia quiero tener un trabajo quiero poder divertirme volver a estudiar cosas que estaban relacionadas a cuestiones vitales ¿no? a estos deseos a un proyecto de vida y ahí nos dimos cuenta que lo que más se repite como un problema era la dependencia económica ¿no? ¿cómo hacemos si es que queremos estudiar vivir solos viajar hacer tantas cosas si no tenemos dinero para hacerlo y además no nos dan trabajo porque hay un estigma alrededor de los problemas de salud mental de las personas que tienen problemas de salud mental así llegamos a la conclusión de que necesitamos necesitábamos entonces buscar una solución para este problema concreto que no era un problema concreto el problema de salud mental la esquizofrenia ¿no es cierto? sino un problema social socioeconómico ¿cómo hacemos para resolver esto de la dependencia económica? así pensamos entonces llegamos juntos a la conclusión de que necesitábamos hacer un emprendimiento productivo y somos un huerto ahora tenemos muchísimos beneficios de ser un huerto y hemos aprendido mucho de eso pero en un inicio por pura democracia que es interesante ¿no? porque podíamos ser cualquier emprendimiento podíamos ser una panadería zapatería ¿no? todas las opciones que se pusieron en esta asamblea estaban relacionadas a oficios en mi opinión también por los problemas que hay para el acceso a la educación a profesionalizarse ¿no? pero lo más votado fue hagamos un huerto ¿no? y así eso fue en el 2014 y el 31 de marzo del 2015 nos lanzamos a hacer este huerto que bien ¿quiénes conforman? ¿quiénes conforman esta organización? eres tú como profesional ¿no es cierto? pero ¿qué otro tipo de profesionales o qué otras personas conforman este equipo de huerto manía? ahora somos estamos actualmente ocho personas como socios nosotros tenemos un sistema que es basado en cooperacionismo asociativismo entonces todos somos socios y socias yo soy la directora y yo tengo un perfil de psicología clínica pero no ejerzo nadie en huerto manías es mi paciente ¿no? todos somos compañeros de trabajo por otro lado tenemos el vicepresidente que es una persona que tiene el perfil de comunicación y que nos ayuda a manejar toda la cuestión de comunicación en el emprendimiento y después tenemos seis socios que son personas que en realidad ninguno de nosotros viste que hasta ahorita no hable nadie de agricultura nadie sabe nadie supo desde el inicio de agricultura hemos ido aprendiendo y los otros seis socios son personas que tienen problemas de salud mental la mayoría esquizofrenia y también hemos tenido compañeros con otros perfiles digamos otros diagnósticos que según la psiquiatría se consideran graves ¿no? como trastorno bipolar depresión grave nosotros preferimos trabajar con personas que tienen estos diagnósticos porque se ve que son los más estigmatizados en la sociedad son las personas que menos acceso tienen para poder trabajar entonces preferimos trabajar con los que menos chance tienen y así también vemos que en este equipo ¿no es cierto? vamos a ir teniendo otros elementos y en diferentes momentos hemos tenido personas con diferentes habilidades que aportan al equipo ¿no? hemos tenido personas que tienen habilidades por ejemplo desde la ingeniería desde las ciencias sociales desde diferentes perfiles y muchos voluntarios tenemos también parte del equipo casi que nos doblan digamos en la cantidad son otras ocho personas o siete personas que son diferentes perfiles ¿no? entre estudiantes y también profesionales de diferentes áreas que se suman a las labores del huerto que fabuloso eso ¿por qué vivo? ¿por quién vivo? dejemos la tristeza atrás y vamos para amarnos para trabajar colectivamente ¿no es cierto? y surge entonces esta experiencia fabulosa extraordinaria única yo creo que en el Ecuador y y no se y no aparece el asunto medicamentoso el asunto biológico como central sino más bien el asunto socioeconómico socioeconómico y por eso el emprendimiento productivo pero otra cosa central me parece en esto ¿no? la necesidad de aprender a comunicarnos porque esto es un mal no solamente de los ecuatorianos sino yo creo que es universal la incomunicación la incomunicación para para crecer para madurar para estar bien para estar equilibrado ¿no es cierto? con nosotros y con el entorno con el entorno social ¿cuáles son los proyectos más importantes que han aprendido en estos seis años de trabajo? qué pregunta porque tenemos tantos logros en realidad o sea lo más importante los logros los logros que tú quiero partir de esto que es marcado de la comunicación nosotros trabajamos nuestros sistemas de participación democrática ¿no? todo decidimos en asambleas y nuestro objetivo principal es alcanzar autonomía a través del trabajo ese es el uno y el otro es combatir estigmas ¿no? porque los estigmas son la causa de que las personas no tengan acceso ¿no? entonces dentro de esas dos inicialmente nosotros pensábamos bueno si alcanzamos la autonomía a través del trabajo quiere decir necesitamos hacer dinero ¿no? hacer dinero y con dinero se hacen las cosas esto todavía es verdad ¿no? pero hemos ido aprendiendo que la autonomía significa tantas cosas y algo principal es la comunicación nadie pregunta la opinión de una persona que tiene un problema de salud mental si es que vemos a una persona en una depresión grave digamos o si tiene trastorno bipolar o si es que tiene un diagnóstico de esquizofrenia nadie le pregunta oye vos ¿qué piensas? ¿qué quieres hacer? ¿qué piensas que debemos hacer con el futuro de nuestra familia? ¿no es cierto? o sea ¿qué quisieras hacer de tu futuro? algo que es casi inmediato después del diagnóstico es como si todo el sistema se da por vencido dice hasta aquí llegamos ¿no? ya no hay nada más ¿te imaginas vivir una vida de esa manera? ¿no? es como la no vida ¿no es cierto? es vivir una vida en inercia solo esperando la cita médica en las asambleas o en huertomanías que trabajamos con asambleas al inicio planteábamos bueno ¿qué vamos a hacer? ninguno de nosotros sabíamos qué hacer yo soy psicóloga clínica como te cuento y no necesitaba acercarme mucho a las plantas para que se mueran antes de huertomanías no tenía ninguna habilidad para las plantas mis compañeros eran más hábiles y habían tenido más experiencia pero bueno la democracia venció y nosotros hicimos un huerto y tuvimos que ir aprendiendo entonces en las asambleas debíamos pensar ¿qué vamos a hacer? era una pregunta tan amplia ¿qué vamos a hacer como gobernanza de huertomanías? ¿cómo nos vamos a manejar? ¿cómo vamos a hacer un emprendimiento? entonces un negocio ¿cómo vamos además a hacer que vivan estas plantas que dependen de nosotros? y al comienzo había como una dinámica como de eco de mi voz ¿no? como quien estaba liderando y todavía ¿no? pero en ese momento si yo decía bueno vamos a cualquier cosa ¿no? vamos a sembrar todo lleno de brócoli ¿no? todos decían sí, voto ¿no? todos votaban a favor hasta que un día estábamos intentando decidir cómo corregir una contención nosotros sembramos en terrazas de cultivo como sembraban los incas y se caen las terrazas entonces estábamos arreglando esto y venía tenemos mucha ayuda al inicio especialmente venía un ingeniero nos decía una cosa otro ingeniero nos decía otra cosa y hacíamos cada cosa que nos decían un día de estos uno de mis compañeros pegó un grito en el cielo o sea un grito grito o sea dijo basta o sea ¿cuántas veces vamos a cambiar esta decisión? hacemos la cama de una forma después cambiamos y hacemos de otra manera nos dice alguien más de otra forma decidamos nosotros ¿no? entonces ese rato nos quedamos todos secos convocamos una asamblea en ese minuto nos fuimos entonces nos sentamos en la asamblea dijimos ¿qué vamos a hacer? ¿y qué vamos a decidir? y decidimos una cosa que todavía no se cae todavía funciona pero además es esta cosa de colectivizar la responsabilidad y participar de la toma de decisión esto fue tan potente para este compañero mío que faltó faltó como una semana después de eso porque fue muy muy potente pero esto logró que en la asamblea fue el mayor logro oponerse a una propuesta de la directora y entonces comenzar a proponer nuevas cosas oponerse decir que se necesita eso creo que es uno de los mayores logros de Huertomanías dar un lugar para esa voz y el deseo de las personas y ha permitido que además esto sea como el punto de partida para proyectarse en la vida ¿no? como decía si es que uno solamente está esperando ir a la cita médica ¿de qué se trata la vida? se comienza a complejizar cuando entonces pensamos bueno ahora puedo hacer otras cosas ¿no? me acuerdo de eso que quería hacer lo que tú señalas realmente es asombroso y me recuerda lo que hacía el padre Paredes hace muchos años ya él decidió dolerse de los niños de la calle y se armó una pequeña bucetita recogía a los niños de la calle y los llevaba a San Patricio yo entonces era director nacional de rehabilitación del discapacitado es impresionante decía él Paredes un religioso especial excepcional realmente ¿no? los niños al principio quieren salirse desesperados ¿no es cierto? del hogar San Patricio pero basta que comiencen a sentir la satisfacción de cultivar una plantita o de cuidar un pequeño animalito en ese momento ya se quieren quedar definitivamente pero no pueden hacerlo naturalmente porque era un programa rotativo ellos tenían la posibilidad de salir a trabajar de salir a trabajar y de esa manera naturalmente ellos podían tener una vida una vida plena o una vida diferente a la que habían llevado en la calle el trabajo colectivo la toma de decisiones la democracia la actividad asamblearia esto de rechazar por todos los medios los estigmas son yo creo que son los baluartes de este extraordinario programa que ustedes están realizando a propósito de la COVID ¿cuál crees tú que sea la mejor respuesta para este esta cascada realmente de tristeza de dolor de angustia de miedo de zozobra que sentimos los seres humanos que es humano todos estos afectos que enumero son cosas humanas que todo todo el mundo las podemos sentir lo importante es controlarlas ¿cómo crees tú desde el punto de vista de huertomanía que se puede dar la respuesta más adecuada a estos a estos problemas estos problemas de angustia ¿no es cierto? que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia ¿sabes qué? en huertomanías nosotros lo primero que hicimos cuando estuvimos en cuarentena la primera preocupación fue ¿qué vamos a hacer para estar bien? ¿no? para que tengas una idea algunos de mis compañeros nunca habían hecho una videollamada tienen otros intereses no estaban en el celular como todos estamos ¿no? y entonces tuvimos que encontrar el mecanismo para estar cerca ¿no? yo creo que mucho de esta angustia ansiedad que está habiendo ¿no? y mucha depresión dentro de este contexto que es angustiante es deprimente y por supuesto causa ansiedad creo que mucho del problema es individualizar el problema es pensar que es el problema de la persona ¿no? como tú tienes un problema porque tú te sientes así yo no sé cómo más podríamos sentirnos en este contexto ¿no? es una respuesta muy adecuada a las condiciones en las que estamos viviendo en este momento especialmente siendo que somos seres sociales y nos dicen hay que mantener distanciamiento social ¿no? no es un distanciamiento social es físico el que tenemos entonces volver a cultivar esas conexiones el mirar cómo mantener las conexiones y saber que todos estamos ahora sí es un fenómeno tan interesante esto de la pandemia ¿no? que todo el mundo hoy por hoy puede decir que en algún momento se sintió de esa manera todo el mundo más o menos ¿no es cierto? para mí un poco el problema es este reflejo que tenemos de patologizar cualquier emoción humana ¿no es cierto? cualquier comportamiento humano y entonces ahora en pandemia la desesperación en este contexto la incertidumbre que tú comentabas ¿no? y todas estas hay tantas cosas hay muchas bolas en el aire ¿no? estamos intentando hacer estos malabares pero con muchas bolas en el aire me parece que es normal sentirse ansioso frente a eso ¿no? es diferente lo importante es como superar ¿no? por supuesto todos nos sentimos ansiosos pero cuando te decimos vos estás enfermo con esto entonces vas a ser tu problema que tienes que hacerte tu cargo y viste que hay estas cosas de poner de parte ¿no es cierto? como esta sobre exigencia desde donde no hay como más además y estamos sobre exigidos pero si nos damos cuenta que esto es parte de una respuesta adaptativa en este momento donde todos y todas estamos de alguna forma en la misma desesperación de diferentes formas en diferentes momentos pero si nos podemos acompañar en ese camino es más fácil ¿no? en huertomanía es algo que nos damos cuenta ¿no? es que tal vez sirve como para comparar con este contexto ¿no? si las personas tienen como único apoyo la medicación ¿no es cierto? el tratamiento medicamentoso es tambaleante ¿no es cierto? esta es la vida ¿en dónde más te agarras? entonces todo el tiempo la vida está yendo y viniendo de crisis como que te entras en una crisis te recuperas entras en una crisis te recuperas pero no hay espacio para la vida pero si diversificas los apoyos entonces tienes la medicación también el tratamiento también si es importante ¿no? pero la familia las amistades el trabajo los sueños ¿no es cierto? también los problemas pero diferentes cosas que ya te sostienen si una falla todavía estás pudiendo sostenerte ¿no? y eso eso nos habla claramente de que más allá ¿no es cierto? de los psicofármacos volviendo a lo que decíamos al inicio ¿no? está un antídoto poderoso que es el acompañamiento el trabajo colectivo ¿no? sí ese es el principal antídoto contra el aislamiento la ansiedad la depresión ¿no es cierto? por lo general lo primero que echamos mano es a los psicofármacos con el respeto de nuestros colegas psiquiatras realmente con el respeto al sistema de hospitalización ¿no es cierto? de internamiento creemos que esto es una vía mucho más humana mucho más humana para entender integralmente al ser humano ¿no? y no estigmatizarlo así es a través de un diagnóstico que se lo hace pues en un corto tiempo además ¿no? sí son unas cuantas palabras que deciden definitivamente que una persona está rotulada para toda la vida ¿no? así es y que tiene que estar sometida necesariamente ¿no es cierto? fatalmente a un tratamiento X por lo general con psicofármacos claro como vuelvo a repetir no estamos en desacuerdo con la utilización de los psicofármacos y el sistema de salud ¿cierto? concebido desde el hospital del sistema médico pero creemos que esta es una alternativa válida sobre todo ahora que la angustia ¿no es cierto? hace escarnio en todos los seres humanos no solamente en nosotros los ecuatorianos sino en todo el mundo creo que sabes ahora tenemos una noción más clara más que nunca en cómo el encierro no es terapéutico ¿no? el encierro no sana y eso ya sabíamos hace 20 años la Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado de muchas maneras el encierro no sana no tiene ninguna noción terapéutica no solamente eso sino que es diatrogénico o sea causa enfermedad ahora nosotros después de haber vivido una cuarentena tan dura pero además de alguna forma seguimos en esa cuarentena en ese encierro ahora sabemos que nosotros como ese encierro nos hace mal ¿no? como ya se nos ha terminado el tiempo nos indica nuestro técnico y en esto es implacable ¿no? pero no quisiera terminar esta esta bella entrevista realmente es un gusto te repito tenerte con nosotros no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte a ti que has tenido esta esta experiencia que lideras esta experiencia ¿no? ¿cierto? ¿cuál sería el mensaje para toda la comunidad? ¿por qué estar encerrados? ¿no? ¿cierto? si podemos salir al campo si podemos diversificar las actividades de nuestro tiempo libre ¿cuál sería tu mensaje para los citadinos especialmente de Quito ¿no? ¿cierto? que estamos bastante concentrados si tienen la posibilidad de ir a acompañarte a hacer una huerta acompañarte a cultivar brócoli o a cuidar pequeños animalitos por ejemplo ¿cuál sería tu mensaje? creo que sí conectarse con la naturaleza es algo que ayuda mucho ayuda mucho háganlo en sus casas en macetas ¿no? pueden hacerlo aunque estén en un departamento se puede hacer una cosa más maravillosa que comerse algo que uno mismo ha cultivado ¿no? pero también cultiven relaciones o sea no es solamente necesitamos yo soy una persona que abraza mucho ¿no? y siento mucha falta de eso pero no es posible ahora pero ¿cómo hacemos estos abrazos que sigan existiendo de otras maneras? conéctense no tengan miedo y también no tener miedo de decir que nos estamos sintiendo mal ¿no? a veces nos sentimos mal a veces nos sentimos bien todos estamos iguales ahorita hay que comunicarse mantener las relaciones el distanciamiento físico hay que mantenerlo pero no el distanciamiento social el distanciamiento humano hay que cultivarlo gracias hay que perdón perdón yo estoy en una contradicción el distanciamiento humano nunca se puede perder no importa que sea distancia pero siempre mantener la cercanía humana la cercanía humana gracias gracias por hacerme notar eso amigos televidentes les agradecemos mucho muchísimo por su atención las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.